Según el funcionario la demanda se presenta en mayor proporción en el registro civil de los menores que ha desbordado la capacidad del organismo y solicita la colaboración de las notarías para adelantar este procedimiento. Hay que tener en cuenta que las 11 notarías del departamento aquí de Bucaramanga y del área metropolitana más las restadurías pueden también atender el registro de los ciudadanos. Vamos a tratar de convocarlos a una reunión también para que nos ayudemos en este caso y que no solamente quede en manos de la restaduría pues ellos también tienen la autorización registral en todo el país. Martínez aclaró que una cosa es el registro civil de nacimiento y otra muy distinta es la nacionalidad colombiana que solo se otorga siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Todo niño que nazca en Colombia así sea extranjero se puede registrar. Si nace aquí un niño de padre y madre venezolano se puede registrar. Lo que se le coloca en el registro civil es que no tiene derecho a la nacionalidad. Los que tienen derecho a la nacionalidad son aquellos que tienen padre colombiano con madre venezolano o madre venezolana con padre colombiano tienen derecho a la nacionalidad. Ya el proceso de nacionalidad de hijos de padre venezolano y madre venezolano es un problema ya de nacionalidad por adopción y lo resuelve Migración Colombia. En el comité también se revelaron cifras preocupantes sobre los partos de mujeres venezolanas que han sido atendidos por el sistema de salud y la utilización de menores para la mendicidad en los principales centros urbanos del departamento. Le solicitamos a la policía de infancia y adolescencia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que son las autoridades competentes en esta materia un mayor número de operativos los cuales podemos acompañar para garantir los derechos de estos menores con el ánimo de restablecer los derechos de estos menores. No podemos seguir permitiendo que en varios sitios de nuestra ciudad se sigan explotando estos niños. Tras la reunión las autoridades anunciaron que extremarán e intensificarán los controles y operativos para regular y orientar a la población de inmigrantes venezolanos en Santander.